hola cómo están bienvenidos a mi canal esta semana estoy agregando una nueva sección a mi lista de puntos a crochet y bueno esta sección es de bordes bordes por supuesto tejidos a crochet no y bueno miren estas este para empezar este es el primer borde que vamos a hacer y bueno miren es así la muestra que vamos a hacer es este borde y bueno es muy bonito muy fácil de hacer y muy útil nos puede servir para diferentes labores y bueno entonces vamos a empezar con esta muestra y bueno para eso necesitamos simplemente un poco de hilo y una aguja de crochet no entonces vamos a empezar con la muestra no que es así miren un borde con 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 abanicos y con unos unas puntitas entonces vamos a este borde es múltiplo de 6 más 1 entonces para tejer esta muestra que lo vamos a hacer así pequeñas como les dije sólo una muestra vamos a tejer 18 cadenas más una como les dije es múltiplo de 6 más uno entonces en total tejemos 19 cadenas entonces empezamos haciendo un nudo deslizado así y tejemos las 19 cadenas en total no 1 2 3 tejemos 19 que no teniendo las 19 cadenas entonces vamos a empezar con la primera fila que es muy fácil para la primera fila simplemente levantamos una cadena más nos saltamos esta primera cadena y vamos a tejer una fila de puntos bajos como les dije simplemente es muy fácil una fila de puntos bajos no simplemente una fila de puntos bajos así y bueno miren teniendo aquí lista la primera fila vamos a seguir con la segunda fila para esto tejemos una cadena y damos vuelta al tejido ahora pues cogemos primeramente nos vamos acá al primer punto acá al primer punto y vamos a tejer un punto bajo para comenzar acá en justo en el primer punto un punto bajo no entonces ahora cogemos lazada y nos vamos a saltar los siguientes dos puntos primero y segundo y en este tercer punto acá en el tercer punto vamos a tejer un punto alto así luego vamos a tejer cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco cinco cadenas nos vamos cogemos lazada y nos vamos al mismo punto donde hemos tejido el punto alto y ahí tejemos otro punto alto así entonces así es como queda luego nos volvemos a saltar aquí dos puntos 1 2 y en este tercero vamos a unir con un punto bajo entonces así es como queda esta segunda fila luego cogemos lazada nuevamente y nos volvemos a saltar dos puntos 1 2 y en este tercer punto tejemos nuevamente este motivo que es un punto alto 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas cogemos lazada nos vamos al mismo punto donde hemos tejido el punto alto anterior y tejemos otro punto alto y entonces ven estamos formando el mismo motivo nos saltamos nuevamente 12 puntos y en el tercer punto unimos con punto bajo entonces ya tenemos formado aquí dos de estos motivos no está muy fácil luego vamos a tejer lo mismo nos saltamos dos puntos y aquí en este tercero volvemos a tejer nuevamente el mismo motivo y aquí miren al terminar el último punto también saltamos las dos los dos puntos y unimos aquí en el último punto de la fila anterior no y entonces tenemos completa la segunda fila luego vamos a tejer la tercera fila para esto subimos tres cadenas 1 2 y 3 más dos cadenas más que ya sería parte de la tercera fila entonces damos vuelta al tejido cogemos lazada y nos vamos a este último punto bajo con el que terminamos la fila anterior y en ese punto bajo vamos a tejer un punto alto así y entonces estamos empezando ya la tercera fila luego nos vamos aquí a esta cadena y aquí en el medio aquí directamente nos vamos al medio acá no pero aquí tejemos un punto bajo así luego cogemos lazada y nos vamos a este punto bajo que está entre este motivo y motivo y en este punto bajo vamos a tejer un punto alto y cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenas cogemos lazada y en ese mismo punto bajo de acá donde hemos tejido el punto alto tejemos otro punto alto entonces ven estamos tejiendo este motivo que hicimos en la fila anterior anterior y no lo vamos a unir aquí en el medio de este de esta cadena no aquí con un punto bajo así y así es como va quedando luego nuevamente cogemos lazada y nos vamos al punto bajo de la fila anterior y tejemos aquí un punto alto tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cogemos lazada y tejemos otro punto alto dentro de ese mismo punto bajo así y así es como va quedando y lo unimos acá en la parte de arriba de esta cadena o en la parte del medio de la cadena de la fila anterior y luego cogemos lazada y nos vamos a este punto bajo que está aquí no con el que iniciamos el tejido de esta en la parte de esta fila anterior y aquí en este punto bajo vamos a tejer un punto alto así y dos cadenas solo dos cadenas una y dos cogemos lazada y en ese mismo punto bajo vamos a tejer un punto alto para terminar esta fila un punto alto y con eso estaríamos terminando esta tercera fila luego nos tocaría la cuarta fila para tejer la cuarta fila empezamos aquí primeramente dejemos una cadena y damos vuelta al tejido luego acá sobre este punto alto con el que terminamos vamos a tejer un punto bajo luego cogemos lazada y nos vamos a este punto bajo que está aquí en el en entre 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 cadena y este punto bajo y acá vamos a tejer un punto alto así luego vamos a tejer tres cadenas una dos y tres cadenas nos vamos a cambiar en coger a coger estos dos hilitos que están sobre el punto alto que hemos tejido ven este y este ven y vamos a atravesar todo esto para cerrar este 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 grupo de tres cadenitas y formar esta puntita no luego tejemos acá una cadena y nos vamos acá a donde estamos tejiendo todo donde hemos tejido el punto alto este mismo punto bajo de acá y tejemos otra vez un punto alto estamos formando un abanico luego nuevamente acá tejemos ya estamos tejiendo ya la parte de arriba la parte final dejemos acá nuevamente una dos y tres cadenas y estamos tejiendo las puntitas estamos ya en esta parte de arriba entonces luego estas 33 cadenitas cogemos la parte de arriba del punto alto que hemos tejido en estas 22 estos dos hilitos estas dos hebras así y teniendo tres hebras en el crochet atravesamos todos nos cerramos y tejemos una cadena cogemos lazada nuevamente nos vamos al mismo punto donde estamos tejiendo y tejemos otro punto alto así luego nuevamente una dos y tres cadenas nuevamente cogemos el la parte de arriba del punto alto que tejimos tenemos tres hebras en el crochet y cerramos todo con punto deslizado luego una cadena y tejemos acá nuevamente un punto alto en total son tres de estas puntitas que tenemos que tejer sobre cada abanico final tres puntitas y en total cuatro puntos altos teniendo los cuatro puntos altos aquí ya no tejemos cadena nada teniendo estos cuatro puntos altos nos vamos aquí al medio del siguiente de este siguiente motivo de esta cadenita nos vamos acá al medio y venimos acá con un punto bajo así entonces ya tenemos acá este abanico miren este abanico que es la parte final del del de este borde luego vamos a tejer nuevamente este motivo entonces cogemos lazada nos vamos acá a este punto bajo que está en el medio vamos acá y tejemos el punto alto así punto alto luego acá tejemos una dos y tres cadenas y tres cadenas luego nos vamos acá a la parte de arriba de este punto alto cogemos estos dos hilitos tenemos tres hebras en el crochet cerramos con punto deslizado para formar esta puntita tejemos una cadena cogemos lazada y tejemos el siguiente punto alto así bien luego una dos y tres cadenas nos vamos nuevamente acá a la parte de arriba del punto alto cogemos los dos hilitos tienen teniendo ya tres hebras en el crochet cerramos todo con punto deslizado tejemos una cadena cogemos lazada y tejemos el siguiente punto alto que sería el tercero tercer punto alto ya tenemos dos de estas puntitas luego una dos y tres cadenas y volvemos a cerrar aquí cogiendo estos dos hilitos cerramos acá así para formar en la puntita una cadena y ahora nos tocaría tejer el último punto alto de este grupo que sería el cuarto no al cuarto punto alto y tenemos formado y el abanico nos vamos a caer a esta cadena y unimos acá en el medio con punto bajo no entonces ya tenemos formada estas dos estos dos abanicos ven fácil luego acá nos vamos nuevamente a este punto que estén en él en el medio el punto bajo luego nos vamos acá cogemos lazada y tejemos nuevamente el motivo punto alto tres cadenas y formamos nuevamente acá en la puntita cogiendo estos dos hilos deslizado una cadena punto alto 23 cadenas cogemos estos dos hilos cerramos con deslizado una cadena nuevamente punto alto tres cadenas cogemos los dos hilos de arriba del punto alto cerramos una cadena ya tenemos los tres puntitas que necesitamos y ahora nos toca el último punto alto cerramos y ahora unimos acá contando a casa estas cadenitas no acá teníamos cinco cadenas no entonces contamos acá una dos y acá en esta tercera cadena acá en la tercera cadena los lentes carambas acá en la tercera cadena vamos a unir con un punto bajo así y ya estamos y terminamos el tejido lo que hacemos ahora es cortar acá del hilo y jalamos no y entonces ven aquí está ya terminado el motivo y luego ya lo acomodamos bien lo podemos planchar un poquito para que una pasadita no con la plancha o tal vez con no sé como un pañito húmedo algo un poquito no aplastarlo para que quede aplastando un poco y queda bien ahí se nota mejor en el motivo mire así es como queda miren qué bonito entonces esto nos puede servir para aplicarlo en diferentes prendas no tal vez no sé en alguna en diferentes cosas puede ser no sé en una en un ropa o tal vez no sé en algún otro prenda que necesitemos mire muy fácil muy rápido de hacer y muy bonito y bueno les invito a que lo practiquen no siempre es necesario uno a veces no sabe cómo hacer que le pongo al final que le con que le pongo que acabado le pongo uno se pregunta a veces que le como terminó este para hacer no sé cualquier cualquier trabajo no y bueno pues aquí tienen una idea entonces bueno este ha sido el tutorial de hoy si les gustó este vídeo denle like y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal cada semana tengo nuevos vídeos con nuevas ideas que pasen un bonito día y nos vemos a la próxima con un nuevo tutorial gracias y chao